El COVID-19 sigue cobrando víctimas. Este 23 de julio, el señor Juan Francisco González Sánchez, de 58 años, falleció en su vivienda. Sus hermanos apenados por la situación manifiestan que en su proceso de contactar con las autoridades correspondientes para el levantamiento de cuerpo, no recibieron ayuda alguna. Él ha estado con el vivero al pecho, lo llevé al doctor y se ha estado tratando. El doctor me dijo que tenía COVID. Entonces le han recetado acoyas, le han estado poniendo acoyas. ¿Él ha tenido algún tipo de enfermedad? Bueno, los bronquios. ¿Y luego ha pasado alguna prueba rápida, algo para ser detectado con la enfermedad del COVID? La enfermedad del COVID, lo han hecho. ¿Qué edad tiene el señor más o menos? Él tiene 58 años. Ahora, usted ya una vez que el señor ha fallecido, dice que ha habido... hay un problema, ¿no? Que desde las horas de la mañana no lo atiende ni el fiscal, no viene nadie a levantar el cuerpo. ¿Cómo ha sido? Cuéntenos eso. O sea que yo, esta de mi casa, ¿no? Yo vengo temprano, le dejo su desayuno. Yo vine a dejarle su desayuno. Y le digo a mi hermano Lucho, le digo, este... le digo, y él, Juan, se está durmiendo. Y yo le digo, dispiérselo para que... para que tome desayuno. Entonces él se ha ido a despertarlo. Y dice, no, levanta. Le digo, no levanta. Entonces, con eso yo me entraba. Le he dicho, Juan, Juan. Y entonces, yo con mi mano sí le he movido. Le he movido, que pues estaba muerto ya. Entonces de eso me he venido y le avisaba a mi hermano al santo. ¿Eso ha sido a qué hora más o menos? Ahora ha sido como las ocho y cuarto lo menos. Ocho y cuarto. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha seguido, no? ¿Qué trámites han podido hacer? Ya, mi hermano se ha ido al consejo, este, a hablar con, allá con el alcalde para ver el nicho, para... Se ha ido a la posta, dice. ¿De qué horas han empezado a llamar ya al tema del fiscal o el médico legista para que venga a levantar el cuerpo? Bueno, vino el guardia, vino el guardia y él le hablaba al guardia. Entonces el guardia dijo, llamó allá, este, lo que... el doctor que lo atendía, ¿no? Porque le di el número. Y entonces dice que ha dicho que iban a venir. ¿A qué hora le dijeron eso? De las once, once y media. Estaban viniendo. Entonces hemos esperado nada, nada. A las doce, después ha vuelto a llamar. Y entonces dice que le ha dicho que entre las tres y media, a cuatro, estaban viniendo. Tampoco no han venido. Entonces él ha tenido que ir a la policía, lo ha llamado al señor Vargas. Y entonces con él ha conversado. Y ha dicho que la señorita ha llamado y ha dicho que el doctor no puede venir. O sea, hoy día no va a llegar. No. Yo fui a hacer conocimiento a la policía y al puesto de salud. Y el doctor me dijo que ya eso ya no le correspondía a ellos, porque ellos hacen un informe y pasan las copes. Y el doctor no dio el número, le dio al policía el número, que llamen y llamamos con la policía. Le dijeron que entre una hora venían para hacer levantamiento del cuerpo. Y desde las nueve de ese cuento que hasta ahorita, llamo, llamo, nos contestan. Vuelta a la señorita, a ser veinte para las dos, me contesta la señorita, dice que el doctor no tenía conocimiento y se había ido con un paciente. ¿A dónde ha llamado? ¿A qué establecimiento? ¿A dónde ha sido la llamada que usted estaba haciendo? A SCOP. A SCOP, ¿a la fiscalía? No, 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 yo tengo el número de la médica de los doctores. ¿Me habla del comando COVID? Sí. Y entonces, y me dicen que el doctor no tenía conocimiento y que se iba a Trujillo con un paciente. A las cuatro, cuatro y media estaba acá, y a esa hora iba a levantamiento del cuerpo. Y la llamo a la señorita vuelta y me dice que el doctor ya llegó, pero que no va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué le dije? Yo le dije que por qué, y me dijo que ella no sabía. Le digo, pero deme el nombre del doctor para yo hacer conocimiento a esto a la prensa. Ya me dijo usted, pero no me dio, dice que no sabe. La señorita no sabe, ¿cómo no va a saber una señorita el nombre del doctor? Quizás no le ha querido dar el nombre. Sí, pues, entonces, por ese malestar que el difunto ya está desde la mañana. Más de diez horas, ¿no? Sí, más de diez horas. Ahora, en ese sentido, solo les han dicho que les queda esperar en este momento. Sí, que esperemos nada más. ¿No han visto otro tipo de solución, tal vez con la municipalidad, pero aquí hay un tema de acelerar todo esto? Porque el cuerpo prácticamente va a estar todo en la madrugada y eso. ¿Ha habido algún tipo de comunicación? No, temprano yo sí me comuniqué con el alcalde, Genaro Vázquez, y sí, gracias a él, conversé con él. Y sí, sí, conversé, ¿no? Y me dio unos, así me, conversé sobre mi hermano, y como tengo un hermano que es trabajador del municipio, nos ha donado el nicho. Por esa parte sí estoy agradecido, pero para, el problema es que de ahí ya no, él se ha ido, y ya no, no sabía que no iban a venir. Los periodistas que cubrían la información intentaron agilizar el proceso de levantamiento del cadáver que yacía en la que fue su vivienda ubicada en la calle San Martín. Y tras 12 horas de espera, la fiscalía y personal médico se hicieron presentes. Gracias a la prensa, de que, gracias a ustedes que han venido para poder comunicarnos con el doctor Pereda, para que puedan movilizar todo esto, agilizar el trámite, para que en estos momentos han podido venir para levantar el cadáver. ¿Qué le ha manifestado el personal de salud? Hemos visto que ha estado conversando con usted. Sí, que ha venido a pedir disculpas al caso, mis disculpas porque han estado ocupados, que debemos entender que están atendiendo a nivel de todo el valle, y es por eso que han estado ocupados y que por eso no han podido venir, y por eso que están viniendo a estos momentos. Me creo que eso no es posible, porque al menos es una muerte, aunque al menos desde las nueve y media de la mañana, que han tenido conocimiento ya ellos, como se dice, para poder venir. Me creo que no, creo que van a ser varios casos de muerte que han habido en este día, para que no puedan venir, podido venir al menos alguien en representación, o llamar, al menos a la policía, para que la policía, aunque se hubiera hecho el levantamiento del cadáver, porque ya en estos momentos, mi primo ya hubiera estado ya sepultado, pero lastimosamente, por las autoridades que no ayudan, como dice, a la persona humilde y pobre, como es esta familia, que nos dejan desamparadas muchas veces las autoridades de este distrito. Ahora, en todo caso, sería también un llamado de atención para las autoridades también locales, las autoridades de salud, para que ya puedan, quizás, ellos poner un poco más de importancia en estos casos de las muertes, porque hay veces que mueren en sus casas y demora todas unas horas por el levantamiento del cuerpo, ¿verdad? Es como este caso, que ha demorado todo un día, todo un día para que recién, ahorita que son ya un cuarto para las ocho de la noche, recién vengan todavía este protocolo, como se dice que, de COVID, pero muchas veces uno llama y no contestan, nos dan números que llamamos y no nos responden. Es como el caso que ha tenido acá la familia, que mi primo ha estado llamando y no le respondía. Yo digo, ¿para qué hiciste un, este, como dice, un grupo, ¿no?, de que se hagan cargo de esta enfermedad y no respondan al llamado que hace la familia? Sí, ahora, tal vez, hacer un llamado a la autoridad local para que también apoye con los trabajos de desinfección de la vivienda, porque también sabemos de que vive con un hermano también, que trabaja dentro del municipio. Eso también pido acá al alcalde, acá al pueblo, de que al menos haga una desinfección en el domicilio donde ha fallecido mi primo. Es también probable que la persona o las personas que han vivido con él en un momento se hayan podido infectar también para que se les ayude quizás con la prueba rápida, porque vemos que son personas muy humildes, ¿verdad? Sí, así, son personas humildes y así pido a las autoridades que, por favor, les hagan una prueba, les hagan un seguimiento, un chequeo a la familia de que ha quedado, como dice, acá, viéndolo a su hermano fallecer y apenados en no poderle todavía, como dice, darle sepultura. ¿Le han comunicado a usted, tal vez, a alguna, o a la regidora que se encuentra más cerca, lo han podido comunicar sobre ellos, sobre la muerte de su hermana? Sí, me dicen de que en la mañana ha pasado, creo, ya ha bajado y sí tiene conocimiento, el alcalde también, porque él ha donado el nicho, ha donado el nicho y sí tiene conocimiento, pero me creo que después de, al menos se hubiera comunicado con la familia, a ver si ya se habían comunicado con el Ministerio de Salud, pues no, pero no ha habido nada hasta ahorita. Ahora, en todo caso, ya va a tener la cristiana sepultura de su familia en unos momentos, ¿no? Sí, mañana, ya esto ya es mañana, ya porque ahorita no se puede ya.